Hola, qué bueno verte de nuevo. Mi nombre es Milene, me voy a casar con Sadek. Él era mi vecino. Y un día llegué del trabajo y él estaba en casa con mis papás mostrándoles las fotos de un viaje que había hecho al Líbano. Y luego de eso volvió al otro día, y al otro, y al otro, y acabamos enamorándonos. En 2014 vine a marriage y se hablé con Marcia y organizamos la boda por primera vez. El 2014 fue un año muy complicado para nosotros. Y cuando estábamos muy cerca de la fecha de la boda, la cancelamos. ¡Ay, qué bien! ¡Otra vez! ¡Felicidades! Cuéntame, ¿cómo va a ser? ¿Ya viste el lugar? Sí, lo cambié, ¿sabes? Ahora será en el Jockey Club porque tiene un lugar para hacer ceremonias. Y como tendremos la ceremonia celebrada por el Sheikh, entonces creímos que ese lugar sería mucho mejor para un evento de ese tipo. Ok, ¿y qué más viste? Sadek sugirió un cantante porque dijo que organizar una boda árabe sin un cantante haría que dejara de ser una fiesta árabe. ¿Podemos empezar? Chicas, si hay alguna cosa que no les guste, lo tienen que decir, porque es aquí donde lo cambiamos. Sí. Probé el carpaccio con la tostada y lo prefiero con la otra presentación para que haya un poco más de variedad, ¿no? ¿En el provolone? Sí. ¿Y no en la tostada? Exacto. Este es el medallón de filé miñón. Bien. Bien, recordemos que este es más pequeño. El día del evento será más grande. Este es el vino, ¿sí? Para que degusten junto con la carne. Tenemos que escoger bien. Debemos tener mucho criterio con el menú porque tenemos restricciones culturales en relación a la familia de mi novio que asistirá a la fiesta. Y tenemos el asunto de la bebida porque la familia y amigos de Sadek no pueden beber. Claro. Yo quería que viéramos eso porque vamos a dividir a los invitados con la sectorización. Indicaremos quién va en cada mesa y la familia de él estará en la terraza del otro lado. Y otra cosa que pensamos para no correr el riesgo de que alguna bebida llegue al otro lado es que podríamos poner a alguien en la división entre la terraza y el salón para que haya alguien que se asegure de que si aparece algún camarero distraído no entre. ¿Por qué no puede haber bebidas alcohólicas? Religión. Tendremos una reunión antes con los camareros. Así repasamos eso. Sí. Así que te garantizo que eso no va a ocurrir porque siempre tenemos una reunión antes con todos. Pero a veces puede pasar que es un invitado. Pero sí es bueno tener a alguien ahí para que eso no ocurra. Creo que eso va a ser una dificultad el día de la boda porque es automático que el camarero quiera llevar bebida aquí y allí y hacer que todos estén bien atendidos. Ahora es la parte de la danza árabe. Será lo mejor de la fiesta. Te quedarás aquí para que bajo ninguna circunstancia nadie pase con bebidas alcohólicas de esa parte. Te llevaré a su lugar. Acompáñame. ¿Sabes que acá no entran bebidas alcohólicas, no? No lo sabía. Disculpe. No hay problema. Mi boda fue muy emocionante. Fue todo lo que esperaba. La ceremonia fue linda. Marcia fue mi gran contención todo el tiempo. La ceremonia fue mi gran contención. La ceremonia fue mi gran contención. La ceremonia fue mi gran contención. ¡Hasta la semana!